Pues buenas tardes a todos, soy Traxunis y sean bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Ro. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las ciudades y sobre la economía de las mismas y sobre los edificios que podemos encontrar y construir en las mismas. Van a ser un papel importante dentro del juego de Paradox porque si recordamos hay muchísimas provincias ahora, os remito al diario de desarrollo del mapa y en cada una vamos a encontrar una lista mayor o menor de ciudades, por lo tanto su papel va a ser bastante importante, amén de que va a ser la principal fuente de ingreso de nuestro reino. En fin, vamos allá. Lo primero que nos dicen de todo es que las ciudades proveen impuestos, proveen ingresos viniendo de los impuestos. Esto se basa en la cantidad de esclavos que tienes en esa ciudad y además hay varios modificadores que se pueden aplicar a la misma, como el acceso a diversos bienes comerciales, la estabilidad, algunos ministros, incluso la facción política que haya en el poder. En segundo lugar te dan ingresos por comercio. Esto sólo está presente, sólo se da en el caso de que importes o exportes bienes comerciales de una provincia. Cada ruta comercial da algo de comercio, da algo de ingresos comerciales. La cantidad de ciudadanos que tengas también lo incrementan y el hecho de tener mercados también lo incrementa. También hay varias políticas económicas que afectan a tus ingresos y a tus gastos a nivel de país, pero esto se cubrirá más tarde en un diario de desarrollo. Y aquí viene lo interesante, el jugo de este diario de desarrollo. Y es que nos dicen que cada 10 poblaciones que tengamos en una ciudad podremos incrementar, podremos desbloquear un hueco que nos permitirá construir un edificio. Así que si tenemos 10 poblaciones podremos construir dos edificios porque siempre tiene mínimo un edificio. Tengamos una población, tengamos 9. Cuando tengamos dos poblaciones se desbloquea el segundo, cuando tengamos 10 poblaciones se desbloquea el segundo, cuando tengamos 20 se desbloquea el tercero, etc. ¿Me entendéis? Y aquí lo definitivo es que hay cuatro edificios. Esto arroja bastantes dudas, pero creo que os las voy a poder resolver ahora a continuación. Los cuatro edificios son los siguientes. Campos de entrenamiento te dan un 10% más de manpower. Recordemos que esto se calcula sobre los números bases que tenga esa provincia. Y más 10% de experiencia para las unidades construidas en la ciudad. Un fuerte, cada fuerte te da más uno de nivel de fuerte. Mercado, cada uno te da más 20% de ingresos comerciales. Y granero, menos uno de posibles de rebelión. Y más 10% de crecimiento de población. ¿Qué nos quiere decir esto? Solo hay cuatro edificios para construir en el juego. No se mejoran. Lo que podemos hacer con ellos es crearlos varias veces. Es decir, si tenemos una provincia que queremos que sea muy centrada en el reclutamiento, en la creación de tropas, en la aportación de manpower a nuestro país, vamos a hacer muchos campos de entrenamiento. Es decir, si tenemos cuatro huecos en una ciudad, podremos hacer un edificio de cada, cuatro del mismo, dos de uno, dos de otro, como queramos. Nuevamente, lo podemos gestionar nosotros. La mala noticia, entre comillas, es que no se mejoran estos edificios, simplemente tenemos más cantidad de los mismos. Esto es curioso, quizá es un recorte, desde luego es una simplificación de lo que teníamos en EU4, por ejemplo. Y no sé cómo lo recibiréis. Yo, a mi opinión, al respecto, es que no es en sí una mala noticia, dado que al haber tantas provincias, tanto territorio que gestionar, tendríamos que estar haciendo demasiada micro gestión. Entonces, que sean solo cuatro edificios, bueno, pues es menos variedad, menos diversidad, es cierto, pero quizá sea más concreto. Y cada uno, como vemos, hace una cosa muy concreta. Y efectivamente, los edificios se estaquean, se apilan sus beneficios. Es decir, si tenemos un fuerte, tendremos un nivel de fuerte, si tenemos dos, dos niveles, tres, tres niveles, etcétera. En fin, aquí tenemos una imagen que es bastante reveladora de cómo van a gestionarse los ingresos. Y efectivamente, aquí lo podemos ver. ¿Vale? Tenemos ingresos. Y se desglosa en lo siguiente. Ingresos por impuestos e ingresos por comercio. En ingresos por impuestos tenemos 0,14 por esclavos, que es lo que más aporta, y 0,01 por hombres de las tribus. Desde luego, y con bastante diferencia, lo que más dinero aporta es tener esclavos. ¿Vale? Así que va a ser importante tener si queremos que nuestro reino tenga bastantes ingresos. Aparte, por superávit de ropa, sí, tenemos un 5% sobre esa base extra. Por tener en sí el recurso, tenemos un 10%. Por tener en ese recurso en exceso, tenemos un 5% más. No hay corrupción de parte del gobernante, no hay premisador ni bonus, en principio. Por el gobernante de la región hay un 6% extra. Por tener estabilidad positiva, más 10%. O sea, que estar aún en una estabilidad sea positivo, como siempre. Y porque la facción cívica esté en el gobierno, o tenga cierta mayoría, eso habrá que verlo más adelante, tenemos un 10% extra. Y en segundo nivel, en segundo lugar, que diga, tenemos los ingresos comerciales, que como vemos hay un 0,10, que es bastante, viendo los números básicos que obtenemos, que lo obtenemos por cantidad de rutas comerciales, no sé si ese será el mínimo. Por cantidad de ciudadanos tenemos un multiplicador del 3,40%, bueno, un extra del 3,40, ojalá fuera un multiplicador. Y por el gobernante, que es el mismo, podéis ver aquí, otro 6% extra. Así que esto mola bastante, vemos cómo vamos a obtener el dinero en el juego, cosa que está bastante bien. No me termina de gustar la escasa cantidad de edificios que hay, sinceramente. Me gustaría que hubiese más, y desde luego lo que más preocupa de aquí es que en la lista no aparecen edificios relativos al mar, al mundo naval. No hay mítico puerto que haga que sea más barato o más rápido construir barcos, ni hay nada que aumente el límite de flota. Lo cual es curioso, porque si no me equivoco, en el Eurrome original sí que había. Entonces quizás lo estén guardando para otro diario de desarrollo. Pero vamos, que aquí incluso la provincia que están seleccionando, por ejemplo, es costera y no hay ningún indicador de que vaya a haber edificios navales. De hecho, si aquí nos fijamos, este sería el edificio relativo a los campos de entrenamiento, este sería el fuerte, el mercado y el granero. Como vemos, no hay nada relativo al mundillo navano. ¿Preocupante? Quizá. No sé, veremos cómo funciona. Quizá va simplemente por cantidad. ¿Hay que construirlo en provincias concretas? No lo sé. Desde luego es lo que menos me ha gustado con diferencia de este diario de desarrollo. Voy a echarle un vistazo también a unos tweets que ha puesto Johan Anderson, lo podéis ver por aquí, que ha traído, ha dicho que ya tiene los assets, por así decirlo, los recursos para implementar a las mujeres dentro del juego, ya las han incluidos. Y si recordamos el diario, el primer diario de desarrollo, en el que hablamos de cómo van a ser visualmente los personajes, que evolucionarían con la edad y tal. Cambiarían físicamente y es lo más currado que se ha hecho en un juego de Paradox y eso mola un montón. Bastante más profundo que el López Erkens 2. Y efectivamente aquí se han incluido las mujeres y nos traigo el ejemplo de varias que son de Macedonia. Es que tenemos una muchacha joven de Macedonia y aquí hay cosas bastante interesantes. Bueno, en esta que en concreto creo que no se ve. Tenemos a Teófila Chenonit, que tiene 15 años, que tiene efectivamente esos 4 rasgos, 5 de Marcial, 3 de Carisma, que salen rojos porque es negativos. Supongo que entre 4 y 5 será la media, será lo normal. Bueno, Carisma 3, Fineza 7 y Fe 6. Tiene una riqueza de 0, tiene 3 rasgos, bastante real, es un poco popular y no tiene corrupción. Y a ver si vemos esta aquí, se ve mejor. Perfecto. Aquí tenemos Aristómaca Apolonit, que tiene 19 años, un poco más mayor, ya está más que casadera en esa época, supongo, que es Macedonia, de cultura y supongo que la religión es helénica, que se va en sus otros 4 rasgos. Y efectivamente aquí vemos prominencia, popularidad, lealtad y corrupción. Tengo bastantes ganas de que salga el diario de desarrollo relativo a los personajes, que de hecho, si no me equivoco, se va a hablar en el próximo. Sí, en el siguiente vamos a hablar de personajes, que tengo un montón de ganas de saber cómo significa todo esto, ¿no? O sea, la corrupción nos lo podemos imaginar. Serán... Cuanto más corruptos, pues menos dinero aportarán, supongo. Lealtad, pues, irá ligado a la posibilidad de rebelarse. Y popularidad y prominencia, tengo ganas de ver cómo se desarrollan, porque popularidad en el EU Rome era la lealtad que acababan teniendo las tropas hacia un personaje, y en el caso de una mujer, pues no sé cómo funcionará en concreto. Aunque seguramente, viendo cosas que han hecho en el Crusader Kings 2 y en el EU4, de incluir más a las mujeres en el juego, pese a no ser del todo histórico en el caso del Crusader Kings 2 y en el EU4, que por eso hay un DLC gratuito, si no lo tenéis, descargaroslo. Y a ver cómo lo implementan aquí. Seguramente implementen algo al respecto, quiero decir. Y aquí una señora ya mayor, una señora, aunque quizá mayor para la época, 45 años. Aquí vemos que es bastante popular, 80 puntazos. No es muy leal, no es corrupta, y no tiene nada mal los atributos. Falta un poco en la finedad. Bastante interesante, sobre todo por verlo visualmente, ¿no? Yo creo que es lo que nos tenemos que quedar de estas fotos, que es lo interesante. Y la semana que viene veremos de qué narices va todo esto. Así que nada más, a ver cuáles son vuestras impresiones. A mí el tema naval es lo que más me escama. Y luego, sobre todo, aquí el debate es si realmente es una gran simplificación lo de los edificios, porque volvemos a lo mismo, es lo que digo. Son cuatro edificios solo, que los podemos hacer todas las veces que queramos, pero solo son cuatro edificios. Entonces, no sé, no dice nada que si se van a poder mejorar con tecnología. En principio, esto es lo que hay. Así que, nada más, chicos. Ha habido debate al respecto, como siempre. Pero bueno, nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.